En 60 días se realizará un nuevo encuentro de directivos de asociaciones mutuales que tienen asiento en comunidades de los departamentos General San Martín, Tercero Arriba y Unión. También es convocada por la Federación Mutualista FEMU-COR y el Grupo de Empresas Sociales de Trabajo Asociado, GESTA, y se decidió al término del primer encuentro, realizado este lunes en la sede del Centro de Investigaciones de la Economía Social, CIESO, con la presidencia de los máximos titulares de ambas organizaciones, Alejandro Russo y Miguel Ángel Olaviaga. En la oportunidad se pasó revista a la situación actual del mutualismo, la necesidad de que tenga mayor visibilidad en el escenario económico, social y político, como también activar mecanismos de control extremo sobre la comercialización de bienes y servicios que instrumentan las asociaciones mutuales de toda la provincia. El encuentro es plataforma de mayor claridad en el desempeño ético de las entidades del sector, hacerse cargo de la participación en todos los escenarios en que les toque actuar y consolidar la personería política a través del fortalecimiento de la Federación FEMUCOR y su consiguiente representación a nivel nacional a través de las confederaciones.